El día de hoy por la mañana fue inaugurada la apertura de ventanillas de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural por parte del secretario de dicha dependencia, donde se convocó a los delegados y representantes de diferentes comunidades de Celaya y la región para dar inicio con la recepción de documentos para la solicitud de apoyos para el campo. Durante la reunión, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, comentó que con este tipo de apoyos se busca beneficiar a las personas que trabajan las tierras, no a los propietarios. Es por ello que se recibirán documentos de todos los trabajadores agrícolas, sean dueños o no de las tierras donde siembran. Cabe mencionar que los programas de apoyo que están ofreciendo incluyen el fomento a la transformación de la producción agropecuaria en el sector rural, el fomento al autoempleo juvenil, la tecnificación del riego con agua subterránea y finalmente el programa de impulso a la mujer en la economía rural. A su vez se anunció que el próximo jueves 9 de febrero, a la una de la tarde en la cancha de básquetbol de la deportiva Miguel Alemán Valdés, se estarán presentando las características y pormenores de cada uno de los programas. Para que la gente interesada en recibir el apoyo, conozca las opciones que Lesdair tiene para el campo. Con imágenes de Rosa Duarte, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.